Buenas noches Cosquín Chacarera yo canto como mi padre Aquí les voy a cantar, así les voy a entonar Como entonaba mi abuelo, como canta mi papá La sangre me está impulsando, por eso quiero cantar Si me quieren preguntar, yo canto para alegrar Como dice Martín Fierro y lo voy a resaltar Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar Grito de mi pueblo soy, regalo de Dios también Mensaje de Chacarera para mi pago Señor Porque en Santiago es mi patria y adoro mi tradición Aquí lo voy a dejar, entregándoles mi ser Porque les canto señores, haciéndoles conocer Le canto como mi abuelo, como mi padre también Adentro como un árbol quiero ser En esa forma crecer Seré un placo de mi gente Un pollos que al florecer Va regalando este canto con amor, ternura y fe En mi alma hay una canción Cantaré mi vocación La música llego adentro Y lo hago con emoción Cuando canto Chacarera Entrego mi corazón Cantando yo he de vivir Si el destino te hizo así Andar por esos caminos Mucha huella he de seguir Quedé en calor mis mayores Y cantarás a morir Aquí lo voy a dejar Entregándoles mi ser Porque les canto señores Haciéndoles conocer Le canto como mi abuelo Como mi padre también Muchas gracias